Que rollo mi gente, buenos días, pues hoy sean bienvenidos a mi primer video Hoy voy a subir mi primer video, venimos a visitar un lugar que se llama San Mateo Peñasco Y vamos a subir, vamos a subir a una de las peñas más grandes de aquí de Oaxaca, eh Así que estense bien pilas porque ahorita vamos a subirla Ahora si viene el ocho Ay, pinche peñata, está bien grandota la wey Ahorita, ahorita les voy a dejar unas tomas para que chequen así como, para que chequen como está de grande Y pues, ahorita los dejo con la toma y ahí nos vemos Bueno mi gente, ahora si los voy a dejar con la toma de la peña Porque ahorita pasó la intro, pero ahorita, ahora si los dejo con la toma de la peña Sale ¡Suscríbete al canal! Que rollo mi gente, no, pues la neta, espero y les haya gustado el Espero y hayan visto como está de grande la peña porque la neta está bien grandota la wey Y pues ahorita la vamos a subir y vamos a tardar como, como casi dos horas para subirla Así que espero y les guste este video y ahorita les voy a ir grabando todo cuando vaya subiendo Y a ver que animales nos encontramos o no sé, cualquier cosilla que nos encontremos Y la neta me gusta, me gusta este lugar guachen, se mira bien perrón Se mira pasado el anzano Mira, ahí el pueblo como se mira, ahí está el pueblo de San Mateo Peñasco Se mira chingón la neta Así que mi gente, ahorita vamos a ponernos bien pilas para que les agrae el video Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes Y sale, ahorita nos veo Ay mi gente, aquí venimos caminando, miren Si peñota, está bien grande la wey Venimos No, ni se alcanza a ver la peñota Está bien pesada la subida, la neta Está bien pesada la pinche subida, está bien Está muy empinada la subida Muy empinada la pinche subida, la neta Así que Pero no hay pedo Todo está por ustedes para que conozcan la peña y para que vean lo perrón que está aquí ¡Qué buen servicio! Mucha gente viene de otros pueblos cercanos aquí a visitar esta peña por lo mismo de que está muy grande y todo eso Y aguanten Estoy cayendo Está bien colerísimo También lo que me están diciendo es de que De que De que esta peña viene mucha gente para hacer Para hacer brujerías Para no sé qué verga Pero es para Vienen a hacerlo de la magia negra y eso Que esta peña está así como encantada, no sé Pero sí Esta peña tiene su historia No mames Miren lo que voy a subir Pinche Tramote Esto no era parte del trato Pero chingues su madre Vamos a ir a gatas No me parece que este chico sea muy listo Ay wey Estás pesada la subida la neta mi gente Pero chingues su Y ahorita lo vamos a seguir más para adelante Porque tengo que subir esta subida Está bien pinche pesada Ahorita le seguimos mi gente Bueno mi gente Venimos aquí subiendo Y nos encontramos las personas Van bajando de la peña Tía Buenos días ¿De dónde viene tía? Me iba de la peña ¿Qué andaba haciendo hasta allá? ¿A pasear? Ahí saluda la gente Miren Venga para acá Miren Aquí nos encontramos esta tía Viene bajando de la peña Saludos para todos Saludos para todos Estamos haciendo un video para yo y tú tía Aquí viene su esposo El tío Silver A ver tío A ver tío Hola buenos días Saludos para ti Hola buenos días ¿Qué estamos haciendo hasta la peña tío? Pues aquí paseando temprano ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ahora le tío Caminando Sí caminando Está bien tío No pues me da gusto saludarlo Y pues Vamos a subirle a nosotros Y vamos a darle a la gente Para que vea Lo hermoso que está Samoteo Peñasco Vale pues Vale se va con cuidado Sale tío Nos vemos Vale se va Pues así le digo mi gente Aquí nos encontramos Unas personitas que conocemos Y ellos también fueron a la peña Vienen bajando Aquí mucha gente también cultiva Hay mucha tierra para cultivar Muchos siembran frijol Y eso Frijol Maíz Pizca muchas cosas aquí Y pues nosotros Pues vamos subiendo Vamos a investigar A ver A ver que más nos encontramos También dicen que por aquí Hay muchos coyotes Quien sabe la neta Pues por los coyotes No creo que salgan de día Pero si no salen pues Fue un gusto Haber grabado este video No es cierto Recuerdenme como un héroe Pero si Vamos a seguirle con la aventura Y pues Arre mi gente Ahí nos watchamos Yo no mi gente No wey ya Ya venimos un poquito Más arriba Y watchen la vista Que tengo desde aquí Se mira bien Pasada de verga La pinche vista Pasadísima La lanza Pues ya venimos Un poquito más arriba Ya Ya es más ganancia No Pero pues Vamos a darle Ahí se mira Bien perrón Desde aquí Es bellísimo Ahí se mira Todo el pueblo Pasadísimo De lanza Y pues ya Vamos a ir subiendo Ahorita Vamos subiendo A ver Que nos encontramos A ver Que nos encontramos Porque Espero que Encontramos muchas cosas nuevas Porque la neta Estuviera interesante Se me hubiera perrón Ay aquí Aquí vamos subiendo Aquí vamos Ya estoy bien cansado Raza Pero pues ni pedo Quería venir No Ya que Lin Pero ahorita De sube No hay falla Vamos a irle Caminando Aquí venimos subiendo Aquí la neta Está musculero Porque miren Hay Hay mucha hoja seca Mucha hoja seca Y esa madre Se que nos revalemos Pero ojalá Y no No nos demos En la madre Y pues subir Llegar buenos Y salvos Guachelo Machín de hierba Machín de pinche Hoja seca Vamos a subir A ver si No nos caemos A la verga Ahorita Miren Miren A su chingada Les digo Que está Medio cabrón Esta madre Está Medio cabrón Me voy a sentar Un rato Porque ya me canse Ah y aprovecho Para sentarme Para decirles De que Ah de que También dicen De que En estos lugares Cuando Cuando los pájaros Chillan mucho Cuando Chillan Chillan Mucho Los pájaros Y están O están O están Pegándole Algo No sé Que algo Si me dijeron Que es porque Es cuando alguien Está haciendo Una brujería Aquí Que el pájaro Está avisando Que alguien Está haciendo Una brujería Aquí O está Platicando Cualquier tipo De magia Blanca O negra No sé La neta Pero Según aquí Los pájaros Te avisan Pues cuando Están Haciendo Algo así Ay wey Me paniqueó Mi perrita Que traigo Bueno Pues ese es El dato curioso Que Dato curioso Que les decía Hasta me canse La pinche Mano La neta Pero ni pedo Uno quiere ser youtuber No No nos aguantamos A la verga Ni pedo Raza Pero chingue Subo Vamos a subirle Ay ya me cansé Está muy cabrón La neta La ching de hojas Allá vengo Vengo con mis tíos Y con mis primos Y ya Mi primita Se está cayendo Que hay Mua ching de rocas Y las rocas Tienen mucha Mucha hoja seca Mira Ya es por eso De que uno se rebala Y pues se da en la madre Así es Pero pues vamos a seguirle Esta peña Tiene machín de historia La neta Machín de historia Y a rato A rato Le voy a contar Una historia Que está Más o menos No sé si sea historia O sea mito Pero Se la voy a contar Para que la chequen Bueno mi gente Ya venimos Un poco más 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 alto Ahorita estamos mirando Y desde que ya Dice mi tío Que ya como en unos 40, 45 minutos Ya estamos arriba Vamos a ver Que sorpresa Nos encontramos A ver Que show Se mira Se mira Perro de aquí Se mira Mamalón La neta La subida Está muy cansada Es que está Muy empinada Y luego más Para las pinches Rebaladas Que uno se pega Pues está más cabrón Todavía Porque hay más Chin de hoja Seca Aquí si se ve El pinche otoño No como en otros lugares De que De que no De que no se ve Esta me está diciendo Me está diciendo Mi tío De que De que esta hoja Se llama Hoja de encino Algo así se llama Hoja de encino Se llama Ahí para que aprendan Si la miran Es una hoja de encino Se llama Si su vida Está cabrón La neta Está criminal Miren Dios mío Qué rico Dios mío Se maturo Dicen que soy Pronstituto Y para lo que sea Le complican Todo Que soy un volado También mentiroso Digan lo que quieran Pero yo las gozo Verga ya está Cantante salí Verga no Pues aquí la queremos Hacer de todo ¿No? Qué chingues Son madres Huevo Hemos cateado La neta Ay Pues no hay falla No hay falla Vámonos bien peinados Bien peinaditos Vamos a seguir Con nuestra pato aventura Bueno mi gente También pues ya que estoy grabando Pues aprovecho para Pues mandarle felicitaciones Hoy a mi jefita Porque la neta Hoy cumpleaños Y Pues jefita Si mira esto La quiero mucho Dios la bendiga siempre Y pues Ya cuando vaya Para allá Para donde está usted Le voy a dar su regalito Ay la quiero mucho Dios me la bendiga mucho Que le dé muchos años más Hoy cumpleaños Mi jefita La neta Bien guerrillera Saludos también Para mi compa Julio Para el bombero Carnal Hay un saludito de aquí Hasta Camalú Baja California A huevo que sí Mi carnal La neta lo admiro Porque tiene sus Sus metas muy claras Igual que yo el güey El vato rapey Rapey bien perrón Además ya pronto Le vamos a hacer su canal Y cuando lo hagamos Le voy a decir a todos ustedes Que me están mirando Para que se suscriban Y lo apoyen Es buena onda Mi compa Julio Así que Pues van a venir Nuevos videos perrones La neta Para la otra semana Voy a subir otro video No puedo subir video Muy seguido Porque Como trabajo y eso Pues no hay mucho chance Pero ya los domingos Que tengo descansito Esos días Si les voy a Les voy a subir videitos Para que no digan Que soy gacho La neta Ay Estoy bien cansado Cansadísimo Ay puta madre Bueno ya Ya por lo menos Estamos llegando A lo planito Estamos llegando A lo planito Porque Si ya Ya Creo que ya Estamos arriba De la peña Ya estamos arriba De la peña Mi gente A huevo Si la armamos La cuajamos A huevo Ya estamos arribita Y ahorita Vamos a explorar A ver que hay A ver que show Ah Otra de las historias Que les quería contar De aquí Era de que De que según Hace mucho Mucho tiempo Los antepasados Que aquí venían Dos osos Un oso Y una osa Y de que Que ellos Caminaban así Por Sin rumbo Nomás para llegar A un lugar Y según que Que llegaron Que llegaron aquí Y no sé Si se pelearon Los osos No sé que onda Pero el oso El oso Se quedó aquí Y la osa Se fue Y pues dice Que cuando la osa Se fue Esta peña Se partió Y esta Esta La otra mitad De esta peña Está en otro pueblo Que está Está por aquí cerquita Se llama también San Mateo Pero no me acuerdo Cuál es Cuál es el otro nombre Y pues Así les digo Pinche historias Que tiene esta Esta peña La neta Tiene muchas historias Ahorita vamos a ir A un lugar Donde según Los antepasados Antes de Antes de que Estuviera el pueblo De ahí abajo De San Mateo Peñasco Ellos vivían Aquí arriba Y ellos jugaban Un juego Que se llama La pelota Mixteca Algo así Vamos a ir A un lugar Donde ellos vivían Y donde la jugaban Así que Ahorita seguimos Con el video Mi gente Pilas Pilas Mi gente Bien mi gente Lo que nos Acabamos de encontrar Esto es una Cruz Que en la neta No tengo Ni la menor idea Cuanto Cuanto tiempo Tengo aquí Pero Es viejísima Es viejísima Esta cruz Y esta Estaba parada aquí Como aquí Si ven Aquí pueden ver Esta es la punta De la peña Aquí donde estoy Parado Esta es la punta De la peña Mira aquí se ve Todo el paisaje Aquí se ve Todo Chingón Entonces esta es la punta De la peña Y esta cruz Estaba parada aquí Pero yo Yo pienso que Pues por lo mismo De los años No Se fue acabando Se fue deteriorando Los Los pinches El El material Y pues así quedó Miren Se tumbó Pero yo me imagino Que debe tener Muchos años Esta cruz aquí Porque Pues para estar Así como está Demadreada Yo creo que ya Tiene muchos años Esto es un dato Curioso Y pues vamos a seguir Más adelante A ver A ver que nos encontramos Ya estamos aquí En la peña Y vamos a ir más Para allá adelante Arre mi gente Que onda mi gente Pues ya venimos Aquí arriba De la peña Y no mames Lo que nos encontramos Nos encontramos Algo pasadito De lanza Quien le iba a decir Miren Ahorita a continuación Van a ver Vamos caminando Para llegar A donde Les quiero mostrar No mames Watchen Arriba De la peña Señores Arriba De la peña Encontramos Una casa Miren Pinche Casota Que nos encontramos Aquí arriba De la peña Señores Quien le iba a decir Hasta la pinche punta Que iba a haber Una casa Que iba a haber Una casa La neta Quien sabe Como habrán Traído esas cosas Yo me pregunto De como se Se habrán traído La lámina Y eso Porque se ve Que la casa Es de Es de lámina Miren Se ven que es de lámina Pero pues Se la aventaron Bueno la neta Miren Que loco Nos encontramos Una casa Una casa Hasta la punta De la peña No manches Quien le iba a decir Pero pues Nos queríamos Encontrar Cosas Raras O una curiosidad Y pues aquí Miren Nos encontramos Una Esta perrona Esa casilla Quien sabe Como habrán subido Las pinches cosas Para hacer la casa Pero se la aventaron Buena la neta Y pues mi gente De aquí Nos vamos a ir Al lugar Donde estuvieron Jugando la pelota Mixteca Así que Ahorita Seguimos con el video Bueno pues Aquí venimos Mi gente Estamos arriba De la peña Esto es Lo que está Arriba de la peña Mira así Así es Arriba de la peña Pues no es mucho Lo que estamos mirando Pero pues Ven todas las peñas Hay algo así Y luego pues Además de que Tardamos dos horas Para subir esta peña Luego más Como una hora y media Que nos vamos a aventar Para bajar La neta Si es Si es una Una pato aventura Que nos aventamos Pero pues no hay pedo Con que Ustedes puedan mirar De como es la peña Como es de hermoso La neta aquí Pues no Y pues ahorita Vamos a ir Para donde está La pelota Mixteca Y ahorita Seguimos con el video Mi gente Mi gente Me dicen que Que por aquí En este pedazo Que estoy de De piedra Cuando llueve Se hace un tipo Así como cascada Y cae hasta abajo La peña Es todo este pedazo Hasta allá abajo Todo ese pedazo Todo ese pedazo Cuando llueve Cae más ching de agua Según dicen Todo hasta allá arriba Así que La neta se pone perrón Son Un chipeña grandota Que está Está bien grandota Y tiene muchas Muchas cosas Muchas curiosidades Más que nada De que pues No es algo común Que en todas partes Hay una peñata Así de grande Bueno pues mi gente Ya hemos llegado aquí A donde En donde se jugó La pelota mixteca Que dicen Pues la verdad Pues a mí Se me hace bonito El lugar La neta Está chingón Hay mucha sombrita Hay muchos árboles También mire Y pues aquí Como les decían Hace ratito De que De que aquí Vivieron también Antes de que Antes de que estuviera El pueblo de San Mateo Aquí vivieron Los Los antepasados Y pues La neta Está Está perrón Aquí Y se siente Así una vibra Se siente una vibra Chingona Así de No sé No sé Cómo explicarlo Pero se siente Se siente una vibra Una vibra Chingona Y pues Esto es aquí Donde se jugó La pelota mixteca Y donde Pues vivieron Los antepasados Pues la neta Toda la gente Que Que no Que no viene Para Oaxaca Y no visita pueblos Pues estas son Curiosidades Que hay Y son vistas Como aquí Este A este pueblo Que viene Se llama San Mateo Peñasco Se llama Y pues Peñasco Por su peñota No Pero fíjense Qué bonito Está aquí Arriba la peña Estaba bonito La verdad Me gusta mucho Está pasado De lanza La neta Y pues Así les digo Aquí Quise jugar La pelota Mixteca Quién sabe Cómo se jugaba Pero pues El peor Es que aquí Jugaban la pelota Mixteca Está perro La neta Ya está chingón Está chingón Con los lugares Nuevos Y pues Transmitírselo a ustedes Que no salen Y más ahorita Con esto de las cuarentenas Pues a mí me vale gorra Y yo salgo Si me muero No hay pedo Recuerdenme como un héroe Pero pues Para que ustedes También vean Cómo están En otros lugares Pues esto es Creo que Un lugar Cultural Algo así Pero pues Está perro La neta A mí me gusta Machín Me gusta Cómo se mira Todo Y pues mi gente Les voy a seguir Mostrando un poquito Más aquí Para que vean Porque ya casi Voy a finalizar El video Acá se voy a finalizar El video Y Y quiero que Chequen Cómo está todo aquí Mira Ata si se siente Una vibra Así como chingona Y pues mi gente Hasta aquí Llegó el final Del video La verdad No es mucho Lo que hay Pero pues Lo que hay Espero y les haya gustado Que hayan valorado El esfuerzo Que hice de venir Y de caminar Pues más que nada Venir hasta acá Y pues Si les gustó Pues déjenmelo saber Con su me gusta Suscríbanse al canal Y activen la campanita Por favor Para que les notifique Cada que yo suba Mis videos Así que mi gente Ahí nos vemos Y hasta la próxima